Bienvenidos de vuelta amigos, continuamos con más aquí en TV Arte. Y ahora, Nayit, ¿qué tipo de ritmos sabes tú bailar? Merengue, salsa, bachata. ¿Sabes algo de ritmos urbanos como hip hop, break dance? Lo conozco más, no sé bailar. Pero sí te gustaría aprenderlo. Pues claro. Te cuento que conocimos a los muchachos de One Purpose Dance, que son un grupo de jóvenes y adolescentes que con la autogestión están ayudando a difundir estas disciplinas en el baile urbano, precisamente en lo que es hip hop y break dance. ¿Quieres saber un poco más? Claro que sí, Aníbal. Pues vamos a conocerlos en la siguiente nota. La danza es una manera de comunicación no verbal, donde los sentimientos y emociones a través de los gestos y el movimiento corporal hacen de este arte muy popular hoy en día. El arte del baile expresa al público la cultura y los símbolos de una sociedad, siendo muy entretenido por el espectáculo artístico presentando en las pistas de bailes o escenario. Sin embargo, uno de los géneros que ha venido evolucionando desde los años 80 y 90 es el género urbano. Este tipo de ritmo abarca una cantidad de subgéneros como el hip hop, dance hall, jazz, entre otros. Todo esto proveniente de tierras norteamericanas. Es por eso que el talento en nuestro país es cada vez más asombroso, donde muchos jóvenes y grupos se dedican a este estilo. Uno de los grupos que se vienen caminando en el mundo del baile es One Pursus Dance, donde conversamos con su líder para conocer más sobre su apasionado talento. Bueno, sí, en realidad yo pertenecí el K-pop un poco, pero la cultura que, bueno, el grupo, la finalidad del grupo se llama Warpumpur Dance, se trata un poco de la cultura en general. La lama del baile es muy amplio, de donde el speech jazz, el contemporáneo, el K-pop, y bueno, la finalidad, nosotros un poco más, el feeling es compartir, compartir un poco lo que nos gusta el baile en general, y por eso hemos reunido el grupo, hemos iniciado hace poco, la verdad, creo que no tiene ni un mes, pero tenemos un proyecto mucho más adelante con cosas video profesionales para el canal de YouTube o la página que hemos creado también, espero que nos sigan, y más o menos es difundir el arte en general, es algo que nos gusta en general. Muchos hacemos diferentes cosas en general, pero damos nuestro tiempo, hay algo que nos apasiona, que es el baile. Por otro lado, Franco aconseja a todas las personas que son amantes al arte urbano que existen diferentes maneras de demostrar su talento. Sí, en realidad, el arte urbano es una rama muy general, en graffiti, en pintura, en dibujo, en el baile, la idea, bueno, lo que recomiendo en general a todos, es que vivan y expresen donde sea su cultura, en realidad, entre pinturas, baile, danza, entre escritura, canto, esa es la afinidad, el feeling que nosotros tenemos, expresar lo que nos gusta en realidad, y hacer bien a la sociedad en general, y bueno, que sepan que en Perú y como en Latinoamérica hay mucho talento. Sin embargo, Franco nos cuenta cuáles son los proyectos que se vienen para el grupo a largo plazo. Sí, tenemos predicciones en participar en algunos concursos en general, algunos importantes acá en Lima que siempre se realizan anualmente, y específicamente queremos, más que todo, trabajar en videos audiovisuales, en videos así, en coreografías, en bajarnos en canal de YouTube, ese es nuestro trabajo a largo plazo, y bueno, vamos a lanzar algunos videos próximamente, espero que nos puedan seguir en la página, y eso es eso, mucho de todo. Si hay algo que aplaudir, es el apoyo y la confianza que brindan algunas empresas, donde Franco nos comenta quienes son los responsables de darle la oportunidad de crecer como grupo, además de la invitación a todas las personas que estén interesadas en integrarse a este mundo. Sí, bueno, agradezco en especial a la agencia Dreams, y bueno, que la agencia Dreams pertenezco, lo maneja el señor Fernando, el señor Fernando es una persona en que ve muchas personas con cualidades en el ambiente artístico, lo cual me dio el apoyo en general y agradezco especialmente, y bueno, el lugar donde estamos se llama la Escuela Young Motion, aquí nosotros practicamos los miércoles, y bueno, pues, vamos a postear algunas referencias, algunos concursos por la página, y específicamente esos son los agradecimientos. Sí, en general, les invito a que vengan a la página, se llama Warpembro Dance, se identifica un propósito específicamente en la danza, les invito a que nos sigan a la página, que recién está creada en realidad, y que ahí vamos a postear muchos concursos, muchos eventos que nos puedan seguir, y esperamos que contarles su apoyo y que sean bienvenidos, porque en general es un lugar donde todos podemos acoplarnos y compartir un poco la danza. Una de las integrantes nos comenta cómo se siente al pertenecer a este elenco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana, nosotros somos una crew, llamada Warpembro Dance, ha sido formada recientemente gracias a Franco, nuestro amigo Franco, ya que nos ha convocado para crear este team de baile, ya que es una experiencia para nosotros bien grandiosa, ya que nos realiza como personas, nos distrae de todos los problemas, es un excelente hobby, ya que escuchamos la música, sentimos el cuerpo, los bips de cada palabra de la letra nos conectan a nosotros mismos. Y también queremos invitarles a ustedes para que sean parte de esta experiencia maravillosa, nos pueden seguir abajo de este link que vamos a dejarles, como One Purpose Dance, y cualquier cosa nos pueden escribir, y normalmente nos estaremos dispuestos y dichosos a recibirlos a ustedes, para que nos puedan formar parte de este grupo. Así que ya saben amigos, si quieres sacar tus dotes artísticos, y más aún formar parte de uno de los grupos de baile urbano contemporáneo, entonces One Purpose Dance es una buena opción para ti. ¡Wow Aníbal, qué interesante esta nota, ¿no? Me quedaron como ganas de ponerme a practicar Red Dance. Bueno, y ya sabes que con los chicos de One Purpose Dance, tienes una excelente opción para comenzar a practicar esta disciplina. Lo tomaré en cuenta. Bueno amigos, por ahora nos vamos a una breve pausa comercial, y volvemos con más de TV Arte aquí por UTV.